bueno ahora vamos a concentrarnos al tema software el tema de cálculo cómo se realiza el respectivo cálculo para ello vamos a entrar a lo que es software h canales o atirante normal en este caso vamos a aplicar sección trapezoal aquí por ejemplo pueden poner el nombre del tramo pueden poner de repente progresiva 0 más 0 0 porque recuerden que en ese lapso de ese canal pueden variar las secciones típicas pero el procedimiento es el mismo quiero poner de repente 600 proyecto canal vamos a poner revestimiento podría ser de repente el 0. bueno ahí te vamos a ver eso también no lugar y perdón este tramo era acá más abajo el lugar vamos a poner de repente arequipa también el caudal supuestamente según el caudal dada es un metro cúbico por segundo ancho solo era yo lo puedo dar como jugando 0.5 un talud que tenga de repente un talud uno en uno una rogucidad de un saco voy a sacar acá la rogucidad vamos a ir acá gente que nos vamos para arriba aquí está ahora si tu superficie es muy lisa o sea va a ser digamos de concreto y todo lo mismo va a ser 0.01 concreto muy liso tanto madera suelta pero generalmente más que trabajamos de concreto es 0.011 entramos al software ponemos acá 0.011 cuanto la pendiente la pendiente recuerden que era era 1% pero acá no te pide que pongas 1% sino que pongas y en metros o sea vendría a ser 0.06 milímetros en milímetros sería acá 0.01 y ponemos calcular entonces ya tenemos calculado y acá nos dice súper crítico entonces si está bien normal entonces acá nos dice que nuestra ancholera va a ser 0.50 ay perdón nuestro caudal era 5 ahora acá nos dice por ejemplo nuestro tirante va a ser 80 centímetros y nuestro respectivo solera va a ser 0.50 o sea significa y aparte eso va a quedar el borde libre vamos a entrar a la norma vamos a ver todo lo que nos ha calculado todo lo que ha visto el h canales todo lo que ven acá área hidráulica perímetro por todas estas fórmulas se encuentra acá todos los resultados del h canales entonces nosotros que vamos a hacer vamos a ir nosotros al respectivo software perdón al manual vamos a buscar acá lo que es el borde libre que era reciente que estaba por acá pero me perdió aquí está borde libre en sí acá tiene por fórmulas borde libre enlace multiplicado y todo de acuerdo a los pies etc pero acá como ya existe ya digamos ya nuestro respectivo acá por ejemplo dice mayores de un metro cúbico a mayor su respectivo borde libre va a ser revestido más 30 centímetros sin revestir va a ser 60 o sea más 30 dice acá entonces significa que nuestro canal va a tener 80 centímetros más 30 va a tener de altura un metro 10 un metro 10 entonces vamos a tenerlo poner un metro 10 el canal de altura y ancho solera va a tener 0.50 entonces para ello para poder diseñar en la sección típica de respectivo civil 3d lo vamos a crear la sección típica entonces como ya tenemos ya el respectivo reporte podemos llegar juntos a imprimirlo lo imprimimos porque esta parte muy importante para cada proyecto como que no sé le impreso y no imprime bueno algo tiene mi respectivo algo tiene mi impresión pero bueno yo le voy a captar la pantalla y esto yo lo voy a llevar al civil 3d entro al civil 3d y le he captado mi respectiva pantalla ya pero ustedes no lo van a hacer así lo tienen que imprimirlo bueno nos vemos en el próximo capítulo tema en sección no lo van a hacer así lo van a hacer así y ya porque no lo van a hacer así entonces lo van a hacer así Gracias.